Un saludo muy especial para todos ustedes queridos hermanos de nuestra Diosita de Tumaco. Mañana tenemos nuestra fiesta patronal, es un momento muy especial que queremos compartir con todos ustedes. Vamos a tener en la mañana una presentación muy bonita de la figura de Santa Teresita del Niño Jesús, nuestra santa patrona, ella que estuvo muy presente en la vida de la iglesia y está muy presente en nuestra vida. Mañana vamos a presentar un bosquejo de su vida, pero también vamos a mirar cómo la figura de Santa Teresita ayudó a muchos misioneros, entre esos muchos misioneros sacerdotes, religiosas, laicos, en nuestra Diosita de Tumaco, a compartir la fe. Ella que es la patrona de las misiones sigue acompañándonos a nosotros. Mañana a 9 de la mañana vamos a tener ese momento especial mirando y contemplando la vida de Santa Teresita. Y por la tarde vamos a tener dos momentos también muy especiales. Uno es el lanzamiento de la Comisión Interécnica de la Verdad, una experiencia de distintas instituciones y organizaciones del territorio donde también queremos seguir construyendo la paz y una de las maneras de construir la paz es buscar la verdad. Esta Comisión quiere ayudar en el país a esclarecer muchos hechos victimizantes que han vivido en nuestros territorios del Pacífico a las 2 de la tarde aquí en el auditorio de Radio Mira también. Y a las 5 de la tarde tendremos la Eucaristía de Acción de Gracias. La Eucaristía donde también uno de nuestros diáconos va a recibir la ordenación presbiteral. 5 de la tarde nos esperamos para que celebremos también nuestra fiesta patronal y le demos gracias a Dios por la figura de Santa Teresita en la vida de nuestra Diosita de Tumaco. ¡Gracias!